¿Dónde estaban tus zapatos? Quedó el sitio tan vacío De inmediato lo llené, algo mío puse allí El lugar de tus vestidos quedó triste y desolado Mas mis trajes ya colgué y quedó como si nada sucedió Sobre la almohada en que dormías duermo yo La silla donde te sentabas se quitó ¿Y dónde estaban tus retratos? Otros tantos de otra gente puse yo ¿Dónde estaban tus lociones? Puse muchas rosas blancas Y hasta donde caminabas Otro pasto ya creció Te confieso Aún no encuentro un buen sitio Y ahí poner mi corazón ¿Dónde estaban tus zapatos? Quedó el sitio tan vacío De inmediato lo llené Algo mío puse allí El lugar de tus vestidos Quedó triste y desolado Mas mis trajes ya colgué Y quedó como si nada sucedió Sobre la almohada en que dormías duermo yo La silla donde te sentabas se quitó ¿Y dónde estaban tus retratos? ¿Y dónde estaban tus retratos? Otros tantos de otra gente puse yo ¿Dónde estaban tus lociones? Puse muchas rosas blancas Y hasta donde caminabas Otro pasto ya creció Te confieso Aún no encuentro un buen sitio Y ahí poner mi corazón Te confieso Aún no encuentro un buen sitio Y ahí poner mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Suscríbete al canal!